Producciones musicales, los salamitos, puro corazón, se complacen presentar a los únicos y los más grandes, simple orquesta, super sonido del canibaco. ¡Vuela, Perse Orihuela! ¡Duela a quien le duela! ¡Vamos! Casilvo Serva y esposa de mi canchalla. Pascual Serva y Ana Guamán. Para ti, Lida y N. Orihuela, Lima, Perú. ¡Y eso! Roy Orihuela y Nancy Urcuaranga. ¡Cómo bailan, cómo gozan, tomando, tomando su chelita! ¡Salud! ¡Machín, gracias ya! ¡Cómo baila Berta Baltazar Farfán! ¡Siempre en el estético que está Martita! ¡Nos vemos a Pichanaki! ¡La gente linda de ese tipo! ¡Machamari! ¡San Martín de Pangoa! ¡Dale nomás, dale nomás! ¡Ocrita más! ¡Y no te pido más! ¡Oye, Perse Orihuela! ¡Por qué estás triste! ¡Si ahí están tus lindas santiagueras! ¡Bailando, gozando, dando la vuelta, dando la vuelta, ¡sí, así! ¡Con los únicos y auténticos santiagueros del Calipaco, de orquesta, ¡súper sonido! ¡Porque nosotros, sí, marcamos la diferencia! ¡Para qué pides más! ¡Basta y sopla para bailar nuestro santiago corazón! ¡Suscríbete al canal!